Si me permiten, yo quiero decir algo respecto de nuestra flanja etaria. Nuestra flanja etaria sufre de algo que se llama edadismo, que es la discriminación por edad. Pero no solamente nosotros después de los 60, 65, a los 40 años uno no consigue trabajo. Y es por discriminación. Entonces, nosotros somos los abandonados del sistema, de la sociedad. No podemos intervenir en lugares públicos porque no hay condiciones para que la experiencia, los saberes de la edad y todo eso se expresen para colaborar o integrarse a la sociedad. En general, somos asistidos, por eso que yo hablaba de la ley y da para muchísimo, somos asistidos con una ley previsional y somos asistidos con una ley. No participamos de las paritarias, no tenemos injerencia y nos definen qué nos dan y qué nos dan como medicamentos, cómo nos asisten. Todo eso no tiene una negociación, una escucha que nos permita a nosotros incidir en nuestras necesidades. Bueno, vamos a iniciar esta segunda parte del programa, como yo les decía, que vamos a estar abordando con una invitada en piso, una amiga de años de la institución, de muchos años de lucha, de militancia. Yo creo que son esos ejemplos que uno tiene que tomar para seguir ese compromiso. Estamos con Olivia Ruiz, ella es secretaria, actualmente secretaria de Previsión Social de la Central de Trabajadores de la Argentina, Autónoma. ¿Cómo andás Olivia? Buenas tardes, bien, un gusto estar acá con ustedes, una hermosa sorpresa. Bueno. Nos encontremos. No, pensamos, decíamos, vamos a abordar la cuestión general y después vamos a ir a lo particular con lo que pasó en el Congreso, del tema de los jubilados, y cuando hablábamos en la producción con Henry Zemeier, decíamos, tenemos que hablar con Olivia Ruiz porque la conocemos en la calle de años, porque la problemática de los jubilados no comenzó ahora, lleva años, y bueno, por eso te invitaba. Y en ese marco, Olivia, quiero que nos digas, ¿qué representan los trabajadores jubilados? Porque esa es otra cuestión, son trabajadores jubilados. En estas sociedades actuales, y esa relación entre el trabajador de ayer, el trabajador de hoy y el trabajador del futuro. La primera consideración que tendría que hacer es que la población a nivel mundial está envejeciendo por decisiones, por cuestiones culturales, por problemas económicos y demás. Y los adultos mayores, o las personas mayores, más específicamente, que es el término correcto según nosotros, tenemos más, hemos extendido la posibilidad de vida, no así la calidad de vida, porque ese es otro debate. Entonces, empieza a haber una desproporción entre el trabajo registrado y la cantidad de personas con derecho a acceder a una jubilación digna. Y ahí se produce una especie de quiebre en los sistemas, pero, digamos, de todos modos, cuando hay decisiones políticas, cuando hay políticas públicas, garantías de derechos y demás, se pueden ir sosteniendo. Cuando se privilegia, digamos, a los sectores populares y no a las grandes corporaciones o a los empresarios, o en este caso a las patronales, cuando se privilegia a las personas en general, se puede sostener lo que nosotros planteamos como que lo que tiene que ser que es un sistema público solidario y de reparto. Claro, yo pienso siempre, cuando uno es joven y es trabajador, es como que lo tiene disociado al tema de la jubilación, lo ve muy lejos. Pero también el valor, digo, porque hay que ponerlo en valor en esta sociedad para después justificar las políticas públicas, decir, que aquella empresa o aquella institución pública hoy existe porque antes hubo un trabajador que hoy está jubilado. O sea que uno como trabajador tiene un ámbito laboral porque antes hubo un trabajador que hoy está jubilado, ¿no? Claro, exactamente. Y además quiero llamar un poquito la atención respecto de la situación de los jubilados, los visibles jubilados de hoy en día somos mayoritariamente los que atravesamos las dictaduras de los 60 y los 70. Entonces tenemos una concepción del trabajo que tiene que ver con las garantías laborales, el traspaso generacional, el cómo pensamos y cómo nos pensamos como trabajadores jubilados en el marco de la sociedad o de la clase trabajadora. Claro. Ahora, ¿cómo te va Olivia? Hola. ¿Cómo te habla? ¿Cómo estás? En este sentido, bueno, lo que está también un poco sobre la mesa y es una oportunidad para el debate, es esta idea de que para varias cosas no hay plata y no hay plata para los jubilados y que esa es la justificación de por qué todo un sistema previsional que tuvo y tiene sus dificultades podría ponerse a un costado, echarse por la borde y decir, bueno, no hay plata, por eso no está pasando que los jubilados tengan calidad de vida, porque no hay plata. Y en este sentido, bueno, ¿cuál es el rol histórico de la ANSES? ¿Cuál es el rol actual del Estado respecto de la situación actual y futura de los jubilados, en tu opinión? Nosotros adherimos al Convenio 102 de la OIT y somos parte de la Proclamación, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ahí tenemos una definición, pero que tenemos otra que lo regula, que es el artículo 14 bis de la Constitución. Partiendo desde ese lugar, nosotros tenemos derecho a una jubilación digna. Esta es toda una definición. Es el derecho a una jubilación digna cuando hay algunos sectores que plantean como un subsidio a la vejez. Son dos conceptos totalmente distintos. Bueno, eso es la puja entre el neoliberalismo, el llamado, podemos llamarlo mileísmo, macrismo, como queramos, que se instaló con, por ejemplo, cuando se sanciona la ley de blanqueo de capitales y reparación histórica, se sanciona la PUAN, algo que habíamos objetado siempre, las AFJP, ni hablar en los 90 y demás, la PUAN, que no es más que un subsidio a la vejez. Y ahora nuevamente están intentando instalarlo porque el problema que tenemos es que no lo tiene la Provincia de Buenos Aires y muchas de las provincias que se salvaron del menemismo, es que nosotros a nivel nacional nos rige una ley y no estamos atados al salario de los trabajadores, a diferencia de, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de la Provincia de Buenos Aires, que la ley contiene dentro de la paritaria provincial el traslado del incremento salarial a las jubilaciones, por ley. Ese es el problema que tenemos en la ley nacional. Dos leyes nos rigen, ahora recuperamos una de ellas porque por el decreto 7023 tuvo la potestad de derogar por el 274 del 24, de derogar la movilidad anterior, del gobierno anterior, que no era, nunca las movilidades que no están atadas al salario son buenas, porque no vamos siguiendo el proceso de negociación de los trabajadores. Pero bueno, existen, por lo menos existen, esto de la inflación. Entonces, el derecho a una vejez digna está en todos los organismos internacionales, la OIT, convención, bueno, en todos los organismos internacionales. Pero además en nuestro país está en el artículo 14 bis de la Constitución. Y además de eso, fue 40 años, 35, 30, 25, en el caso de los docentes y algunos otros sectores, construyeron la posibilidad de condiciones de trabajo para sus pares, que después los continuaron, para garantizar derechos y salarios dignos. Así que se agarran de la posibilidad que tienen a través de una ley, que es Estanca, que es la 24.241, de suspenderla y hacer, y pagar lo que consideran que tenemos derecho a cobrar. Pero no es así, hay un derecho instituido y por eso nosotros el otro día, estando en la Comisión de Personas Mayores, en la Cámara de Diputados, le dijimos, miren, nosotros tenemos derecho a la movilidad, y no solo a esta movilidad que es la que se sancionó, sino a una que esté atada al salario de los trabajadores en la actividad. Bueno, estamos conversando con Olivia Ruiz, ella es Secretaria de Previsión Social de la CTA Autónoma Nacional, la Central de Trabajadores de la Argentina. Yo quería abordar, traernos ahora ya un contexto de coyuntura que se está atravesando, es decir, en estos días se aprobó en el Congreso la movilidad jubilatoria, y yo quisiera que me hagas un análisis de lo que fue lo sucedido y después del resultado. De lo que ocurrió en el proceso, fue todo un tire y afloje durante más o menos mes y medio, donde se fueron, la presentación inicial la hace Gisela Marciotti, y después la modifican, creo que de sectores radicales. En realidad, esta modificatoria empezó como el planteo de que hay que reparar la pérdida desde el inicio del gobierno de Milley, que en ese momento era de, ahora es como del 50% en poder adquisitivo y un poco más del 20% en términos reales de porcentaje. Lo que sanciona la ley es que ningún jubilado puede estar debajo del salario mínimo vital y móvil de la canasta de los jubilados, por eso tendría que elevarse de 2, disculpenme si me equivoco en algún número porque no me acuerdo bien, de 2,85 más o menos, que se iría este próximo mes, a 317 entre lo que sea. O sea, que estamos hablando, no estamos hablando de sumas siderales, que van a cambiar la vida, la calidad de vida de los jubilados. Un mínimo porcentaje, pero lo que instala es la movilidad jubilatoria, una ley de movilidad que se aplique y después, antes, el cálculo del RIPTE, la evolución de los salarios más la evolución de los precios, no contemplaba la inflación. Entonces se suma el tema de la inflación y entonces da un cálculo más o menos que se aplicaría, eso no lo sé muy bien, se aplicaría quizás como antes, cada 3 meses o cada mes. Ese es el texto, digamos, el corazón de la ley. El tema es la cuestión política de la ley, porque en realidad se saca el tema de la moratoria previsional de la ley bases, pero el decreto, el DNU 7023, habilita el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que ese es el fondo anticíclico para la jubilación. Entonces, el tema de fondo es que lo que se proponen es, antes de finalizar el mandato, es quebrar el sistema previsión, se retiran los fondos a las provincias, con lo cual se desfinancian los institutos de previsión, se adeuda fortunas a los institutos de previsión. Se suspende desde el Fondo de Garantía, se suspenden los créditos del ANSES. Digamos, hay toda una impronta que va generando déficit, 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 para plantear la capitalización, el sistema de ahorro individual. Volver a los 90. Que ya estuvo. Claro, lo que llamábamos las AFJP antes. Ahora tendrán otro nombre, quizás sean de otra manera, puede ser que sean mixtas, pero en definitiva no es... ¿Por qué? Porque ya se generaron exenciones a los empresarios de aportes previsionales. O sea, se va degradando todo el sistema. Esto es una conquista, más que nada, por la cuestión política que representa el haber con dos tercios, que no es menor, en general, después votaron menos en particular, pero con dos tercios en general, haber dicho hay que hacer justicia con los jubilados, aunque sea algo quizá hipócrita, si lo pensamos. A ver, pero bueno, y en ese contexto, ¿qué significa el veto desde la oposición de ustedes? ¿Qué significa vetar? ¿Qué significa vetar para nosotros? Nosotros inmediatamente nos pronunciamos en contra del veto. Nos pronunciamos para que se sostenga la ley de movilidad, y estamos, digamos, militando y peleando para que si se veta, que de hecho va a ocurrir o va a salir pronto en el boletín oficial seguramente, que si se veta, esos dos tercios intervengan y lo resguarden a la ley. Y sería un triunfo político. Y podemos empezar a discutir, porque el año que viene se vence la ley de moratoria previsional. Y con un 50% de precariedad laboral, hoy una de cada 10 mujeres se jubila con los aportes completos. Y siete, tres de cada 10 varones se jubila con los aportes completos. O sea, que no alcanzarían esos 30 años que se exige. Porque no hay 30 años, porque no hay formalidad laboral. El 50% no tiene formalidad laboral. Entonces, el año que viene se vence la ley de moratoria previsional, que se llamaba ley de pago previsional, se vence, y hay que empezar a pensar cómo la suplantamos o la continuamos. Sería un verdadero triunfo, porque sienta precedente e instala en la sociedad, porque, si me permiten, yo quiero decir algo respecto de nuestra franja etaria. Nuestra franja etaria sufre de algo que se llama edadismo, que es la discriminación por edad. Pero no solamente nosotros, después de los 60, 65, a los 40 años uno no consigue trabajo. Y es por discriminación. Entonces, nosotros somos los abandonados del sistema, de la sociedad. No podemos intervenir en lugares públicos, porque no hay condiciones para que la experiencia, los saberes de la edad y todo eso, se expresen para colaborar o integrarse a la sociedad. En general, somos asistidos, por eso que yo hablaba de la ley, y da para muchísimo. Somos asistidos con una ley previsional, y somos asistidos con una ley. No participamos de las paritarias, no tenemos injerencia, y nos definen qué nos dan y qué nos dan como medicamentos, cómo nos asisten. Todo eso no tiene una negociación, una escucha que nos permita a nosotros incidir en nuestras necesidades. Claro, ahí yo... Es un tema... Es un quiebre cultural. Claro, es importantísimo. Es una definición de un problema político de fondo. Yo que te escuchaba, y hablaba de los valores, digo, estamos hablando de 300 y moneda, una jubilación mínima, y que esta movilidad, esto que se aprobó en el Congreso, sería un incremento de aproximadamente 20 pesos, 20 más. Después se recompone el 9,1, que es el cálculo desde febrero, bueno, hay toda una recomposición, pero es puntual. Se recuperan unos pesitos, dan un plazo para pagar las sentencias, de los juicios que tienen sentencia firme, seis meses, digamos, se recuperan cosas. Pero no es un algo importantísimo que se instala y se constituye para generar jubilaciones dignas para los jubilados. Hay una cuestión ahí, me parece. Pero sí hay una cuestión política. Y diría, y hay una cuestión humana. Estamos hablando de personas que han dedicado su vida al trabajo y que tendrían que estar pasando estos momentos de otra manera y se plantea, y digo, esto es para verlo, charlarlo, Olivia, cuando se fundamenta el veto, pareciera que los jubilados, esa mínima recomposición, que no es la totalidad que corresponde, generaría inflación, un desorden económico, y todo, pero por otro lado, vemos exenciones impositivas a empresas, si vamos al tema previsional, se van recortando garantías de derechos en coberturas de medicamentos, pero las empresas farmacéuticas siguen teniendo las hiperganancias, o sea, pareciera que en este mensaje el problema son los adultos mayores en una sociedad, por eso digo, es una cuestión política, pero hasta humana. El principal ajuste para lo que ellos llaman el recupero del déficit que se planteaba, un tercio de ese ajuste lo sufrieron los jubilados, ellos ahorraron lo que supuestamente ahorraron, en un tercio lo aportamos nosotros los jubilados, eso sí, habría que hablar del fondo de garantía y el riesgo del fondo de garantía de sustentabilidad, el fondo de garantía de sustentabilidad... Disculpame, te acoto esto, que los trabajadores tengan en cuenta eso, porque son los futuros jubilados los trabajadores actuales, ante el saqueo del fondo de garantía, no sé cómo van a terminar los trabajadores de hoy, próximos jubilados. Claro, bueno, pero las tres centrales sindicales o la representación de jubilados de las tres centrales sindicales estamos juntos en una multisectorial, digamos, trabajando juntos y demás, o sea, hay una conciencia dentro de los trabajadores organizados respecto de la situación nuestra. De todos modos, se sufre la discriminación, siempre se tiene la tendencia al asistencialismo, siempre, siempre, siempre. Pero yo quiero hacer un hincapié en esto, la defensa del fondo de garantía de sustentabilidad tiene que ver no solo con los aspectos de garantía que son lo que se recuperó de las AFJP y que se mantienen como fondo anticíclico y que se mantiene a valores dólar, se ha puesto en acciones en lugares como el Banco Macro, por ejemplo, u otros, Techin, no me acuerdo bien la composición, lo que permitía tener un representante del Estado en los directorios de esas empresas privadas y lo que permitía, en aluar, lo que permitía tener, observar, digamos, recuperar, digamos, sostener el valor adquisitivo del fondo de garantía, pero además, observar y contener las especulaciones financieras que pudieran ocurrir de parte de empresas privadas. A ver, para alguien que pueda sorprenderse de eso, digamos que es la implementación, de alguna manera, del 14 bis de la Constitución Nacional cuando habla de cómo participan los trabajadores, tal cual, en las empresas, entonces no es que es un invento, un engendro. Sí. Bueno, hemos estado este rato y le agradecemos a Olivia Ruiz, Secretaria de Previsión Social de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, por venir a los estudios a hablar de esta cuestión y a hablar de, creo que me parece que esto es lo más importante, de la importancia que tienen como seres humanos de esta sociedad y que tenemos que empezar a comprometernos porque tenemos que ir hacia una sociedad mejor, de más inclusión y no de más marginalidad y vulnerabilidad y fundamentalmente de aquellos trabajadores que durante toda su vida construyeron este país y que no se les permite tener una calidad de vida. Muchas gracias, Olivia. Muchas gracias a ustedes, es un gusto estar acá, la verdad, muchas gracias. 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 Gracias.